bueno vamos a echar una partidita grande al Big Bang Bar una mesa de Capcom señores un pinball de Capcom y recordar si bebes no hueles como estáis viendo pues eso se basa en un bar de barcelitos ahora de momento ya empieza una música que estáis viendo que es chula muy colorida la mesa y con su mieja de historia que comienza ahora después el rótulo en julio del 47 pues que se dio por Roswell una nave espacial pero que oficialmente pues el gobierno nunca lo reconoció y especulaban con que si podía ser una invasión a la tierra aunque bueno nos quedamos con la idea de que era un grupo de marcianitos que buscaban el bar mucha mejor historia, ¿no? bueno, así que introduce monedas, ¡jo! no gratis y reply de 130 millones, no creo que lleguemos esta vez venga, deja de ver que intenta apurar tanto que ha hecho vacío y se mete para dentro bueno, lo ponemos en tamaño normal e introducimos monedas y ¡comenzamos! pues lo primero hay que intentar colarla por la que tengamos encendida para hacer el tiro de habilidad y cogemos la rampa primera rampa por la izquierda la bloquea, pero la ha soltado de momento ¿dónde crees que vas? ven aquí he visto que hay unas bolas prisioneras que hay que intentar vendarlas todas al mismo lado ¡eh! que se me cuela empieza ahí a moverla otra vez a la izquierda ahora sí la ha bloqueado cuando sube puede venirse para acá puede venir a la derecha, quedarse aquí arriba seguir el pasillo y le pillar a uno de los dos lados venga, sacamos la siguiente bola hay que estar a luz desde dentro ¿veis? ahora tiro a la derecha va a donde se bloquean y tenemos dos bolas bloqueadas ya venga ¡ay cabrón! ahí, esta vez tira el equipo y ahí tenemos las tres bolas ¡um! pelear el bar multibola esa segunda bola no la devuelve pues bueno, tenemos dos ¡ay! las peleas de lugares ahí estaba, digo, a ver si le doy la salvo bien, nos queda una venga bueno, pues yo creo que la prioridad del bar es la primera vez, por lo menos, que me doy cuenta ¡ah! pues eso, estás jugando y no te da tiempo a mirar el marcador bueno, 79 creo que eran los 130 cuando te hacen la partida bueno, repasamos un poquito aquí habéis visto las tres luces para aumentar el multiplicador aquí tienes tres dianas y una cuarta aquí arriba media escondida aquí a la izquierda otras cuatro dianas la rampa que puede ir para los cuatro sitios el blocador de bolas aquí el otro hueco y vamos para arriba ahí entró venga ahí tenemos que vaya aumentando ¡llevar! visite nuestro bar mira que no me gustaban los reflejes pero venía a cuenta ¡eh! ¡uy va! ¡qué salvajada! ¡quieta ahí! bien venga, ahí para arriba ahora lo hemos colado arriba del todo y siguiente bola tú baja ¿por dónde bajas? venga, venga no crees peligro ¡hoy va! ahí están los dianas otra vez las bolitas como suenan ¡hoy va! one more time venga, para arriba no se le ha quedado un momento replay ahí estamos que es de punto ya por el partido agrativo es que algunas cosas sí están traducidas si cambiamos el idioma en español ahí estamos ahora feliz ¡cómo nos gustan esos lumbares! vale, caña ahí pom 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 yo quiero ir a un bombón ¡ay! ¡qué tontesío! bom boyas bueno, el camarero tiene varias frases para echarnos algunas ni siquiera son suyas usa la la jetería terminator es decir tanto el hasta la vista como el sayonara ¡eh! hasta cuando nos eche estará adentos ¡ay! encendemos tirabilidad tú no te hueles venga otro grupo de villano ha tirado ¡ay, cabrón! bye, bye pom 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 ¿cuánto hemos hecho? 200 ¿comprar una bola extra? no eso tengo que mirar cómo quitarlo no me gusta ah, y ahora atención que la bola que teníamos ahí bloqueada no da puntos pero nos deja seguir jugándola ya, está colado pues ya está y se van del bar ¡adiós! pues no no ponemos record pues eso una mesa desde luego que me gustó desde el primer momento que la vi me ha costado un poco encontrar una ya a nivel gráfico y todo esto que me cuadrara al final era una una full screen que que la modifique una vez que ya sabía pero que una mesa que desde luego merece mucho la pena así que bueno ¡hasta luego! vamos a parar ¡hasta luego!